Nos encontramos con Óscar Ballesteros, presidente de la comparsa de gigantes y cabezudos del Valle de Aranguren, que durante más de 21 años viene animando las fiestas con sus pasacalles y compañía, anillos y mayores del Valle de Aranguren. Egunon Óscar, lleva solo dos años en la comparsa como presidente, pero cuéntanos, ¿cómo ha transcurrido tu andadura cuando empezaste con la comparsa del Valle y cómo te apuntaste a ella? Esto empezó hace 21 años, ya camino de 22, y fue por medio de Pello Echarri, fundador de la comparsa. Pello venía desde Falces, ya había estado en la comparsa de Falces, él era gaitero, y le propuso al ayuntamiento hacer una comparsa para el Valle. Entonces el ayuntamiento accedió y empezó a buscar a gente en el pueblo, y allá aparecimos Pache Jiménez, José Cho, José Clos, hermanos Iriarte, yo, Rubén Aldea, Pi, bueno, cualquier gente. Y así empezó la comparsa hace 21 años. ¿Tantos años al pie de cañón? ¿Tendrás mis batallas que contar? ¿Alguna que recuerdes especialmente? Pues sí, mira, recuerdo especialmente, Indica, que no pertenecía a la comparsa, pero tenía a su gigante chiqui y venía prácticamente a todas las salidas con su padre. Y pues iba a hacer la comunión, y nosotros le estábamos vacilando todos los días de que él en vez de ir a hacer la comunión de marinerito como todo el mundo, él iba a ser bombero. Y él se mosqueaba mucho, y resulta que el día que hizo la comunión la comparsa tenía una salida. Y cuál fue la sorpresa, cuando aparecimos allá con los gigantes, le fuimos a echar un baile y le pusimos una manguera de plástico y un casco de obra, y no reímos mucho. ¿Cuántos sois actualmente en la comparsa? ¿Qué función desempeña cada uno? Pues mira, actualmente en la comparsa estamos yo como presidente, Rubén, el gémelo de secretario, y tesorero, y pues bueno, eso es porque por tema legal de papeles como asociación tenemos que tenerlo, pero al final somos todos iguales, estamos todos para cargar los gigantes, para llevar y para hacer y para lo que haga falta y voluntad por parte de todos. Estamos unos 15-16. Dinos Oscar, ¿por qué es importante que entre gente nueva? Pues bueno, la gente que estamos, llevamos muchos años, entonces sería bueno que, ya que los padres tienen ganas de que sus hijos disfruten de los gigantes y tal, pues que menos que se apunten, que se animen, que esto es divertido, que bueno, tiene su sacrificio, pero también tienen la recompensa en la hora de ver las caras a los niños cuando están sonriendo. ¿Qué distingue a esta comparsa? ¿Qué la hace especial respecto a las otras? Bueno, esta comparsa tiene, como todas las comparsas, tienen gigantes, el Guillén y Felicia, luego tienen los cabezudos, el perno, el payaso, la rata, y tenemos la bruja, que es, así como en todas las comparsas, en muchas de las comparsas por ahí hay caldicos, hay burros y tal, pues brujas no hay solamente más que esta, brujas con pies y todo. El problema de la bruja es que es muy, muy, muy incómoda, pesa mucho y a la hora de llevarla, pues es una pena, pero es un proyecto que tenemos en mente un poco más adelante, intentar recuperar esta bruja mejor hecha y llevándola más cómodo, porque es muy gracioso ver las patas y la escoba como si estaría volando y el muñeco, pues andando. La historia de Guillén y Felicia, nuestros gigantes, es una historia conmovedora. Cuéntanos brevemente un poco de la leyenda. Pues bueno, esto representa el misterio de Óbanos. Resulta que Guillén y Felicia eran hermanos, eran unos hermanos franceses, eran hijos de nobles, y ella pues se fue de su castillo y se fue a algún convento o alguna historia así, se fue, no sé si a predicar o cómo era exactamente la historia. El caso es que el padre cuando se dio cuenta, le mandó a su hijo, Guillén, ir a buscar a su hermana. Y al encontrarse con ella, tuvieron un pequeño enfrentamiento, pequeño enfrentamiento entre comillas, porque de la ira y del arrebato del señor Guillén, pues cogió, la degolló y la mató. Entonces, pues le pusieron, a la hora de enterrarla y tal, pues la montaron en una burra. El hecho me parece que ocurrió en Óbanos, donde la mató, y de Óbanos a Laviano, la burra iba con Felicia a cuestas, y allá por lo visto la burra debió caer muerta. Por eso es la romería de Laviano. Hemos visto que la comparsa también homenajea a los vecinos. Este año a Alfredo y Rafa, el año pasado a Pello. Cuéntanos, ¿en qué os pasáis para realizar estos homenajes? Pues bueno, estos homenajes surgieron por parte de toda la comparsa, por hacer algo diferente y procurar tener algo tradicional de nuestro propio, de la comparsa del Valle. Entonces, pues procuramos hacer homenajes a gente que colaboran gratuitamente entre apoyándonos en lo que sea. Por ejemplo, en el caso de Pello, fue como fundador, ya que se retiraba después de 20 años en la comparsa, pues tuvimos el detalle de hacerle este homenaje a él. Él se quería haber ido dos años antes, pero lo empezamos a aguantar hasta los 20 años para irse en una fecha un poco más simbólica. Y el caso de Rafa y Alfredo, pues como a la hora de hacer el homenaje, la comparsa de su presupuesto paga la comida para la comparsa y para los homenajeados. En este caso, pues eran Rafa y Alfredo porque los años de atrás ellos nos habían cocinado la comida para todos desinteresadamente y entonces, pues en agradecimiento a ese detalle y a ese esfuerzo que ellos quisieron hacer, pues les hicimos el homenaje también a ellos. Llevamos, creo que son cuatro homenajes y las intenciones de que siga habiendo más. Y a esos padres y madres indecisos que se animan pero que no se atreven, ¿cómo les animaríamos para que vinieran a participar? Porque la comparsa no es solo para hombres, ¿verdad? No, a ver, parece que es una sección un poco machista, entre comillas, ¿no? Porque aquí no aparecen nunca mujeres, no sé si por qué, si porque no tienen, tienen miedo no solamente aquí, sino en la mayoría de las comparsas. Yo conozco mujeres en otras comparsas, por ejemplo, en Pamplona hay dos mujeres llevando cabezudos y, vamos, a mí no me importaría y al resto de las comparsas que probasen. Y si les gusta y pueden, pues adelante. O sea, no hay... La única limitación que nos pone hoy en día la sociedad y la política es que tienes que ser mayor de 18 años. Y si no eres mayor de 18 años, tienes que ser con 16 años y con permiso de los padres, por si ocurre alguna lesión o algún problema, los padres se hagan responsables de las lesiones que pueda acarrear. Pero si no, a partir de 18 años, la comparsa tiene un seguro de responsabilidad civil que nos cubre a todos y todo. Y vamos, y que tampoco ha habido tantas lesiones y tantas historias. Por suerte. Y ya para despedirnos, ¿quieres mandar un mensaje a los vecinos del Valle? Bueno, pues a mí no me importaría que la gente se animase, que esto es muy bonito. Yo aquí estoy dispuesto para enseñar a bailar y a lo que haga falta. Y que gente de la comparsa se pueda apuntar de todo el valle, que no tiene que ser solamente de mutilidad. Antes había un par de labiano, pero ya por responsabilidades, hijos y que ya estaban cansados, pues decidieron dejarlo. Pero esto está abierto para todo el mundo. Pues muchas gracias, Óscar. Seguiremos vuestros pasos de cerca. Eso sí, guardando la distancia de seguridad, para no provocar accidentes. Sí, las silletas que vayan a un metro de distancia, por lo menos. Música Estamos con Rubén Esparza, uno de los participantes activos más veteranos en la comparsa, que lleva ya 16 años saliendo a bailar por las calles de nuestro valle. Buenas tardes Rubén, cuéntanos, ¿qué es esto de la comparsa y qué significa para ti? Bueno, pues la comparsa significa una participación activa en lo que son las fiestas de nuestro valle, pasar una mañana y un buen rato con los críos y las familias del valle, de cada pueblo al que vamos. Y bueno, la satisfacción de la ilusión de los críos y pues esa magia que desprenden en cada fiesta y en cada actuación en la que salimos. ¿Cuál de los dos gigantes te gusta más, el rey o la reina? Bueno, al final siempre yo he bailado la reina, pues me gusta ir más porque vas un poco siempre detrás del rey y no vas abriendo, digamos, lo que es la comitiva y siempre es un poco más relajado que ir delante. Pero vamos, al final siempre coges uno y ya con el que te quedas, pues para siempre. Hasta ahora lo tenías muy fácil, pero ahora que tienes una peque, Aroa, ¿cómo se compagina eso de ser padre y estar en la comparsa? Bueno, digamos que es una motivación extra, todavía es muy pequeña y no tiene conciencia de lo que pasa ni de que su padre es una parte activa de la comparsa, pero sí que pues refleja en su cara la ilusión y lo que le sorprende, ¿no? El hecho de la música, la gaita, el tambor y los gigantes bailando por las calles. Has comentado que Aroa es muy chiqui, pero podríamos decir que es una motivación extra, porque un padre que baila los gigantes es el ídolo de sus hijos, ¿no? Bueno, tampoco lo sé a ciencia cierta, porque tampoco me lo puede expresar ella, pero me imagino que sí, que siempre para un chaval el ver que su padre es el que lleva al gigante, pues bueno, siempre le va a dar ese plus de motivación o de orgullo, ¿no? No sé, dentro de unos años habrá que preguntárselo. Tras 16 años en la comparsa, ¿alguna anécdota que te haya sucedido con la comparsa tendrás, no? Cuéntanos alguna. Bueno, siempre pasan cosas, ¿no? Recuerdo que alguna vez pues se me ha perdido una zapatilla mientras vas bailando y tienes que continuar con una zapatilla de menos o se ha metido alguna abeja dentro del gigante y siempre son handicaps que pueden ocurrir, cosillas. Y ya para terminar, ¿quieres mandar algún mensaje para los vecinos y vecinas del Valle? Bueno, pues que la comparsa al final es un grupo en el que pues somos todo gente del pueblo que nos conocemos, que se pasan momentos de risas y es muy agradable, que está abierta la participación de todo el que lo desee, no hace falta tener ninguna condición especial, desde chavales jóvenes hasta padres de familia y que aunque sea un poquito duro madrugar algún domingo, si has tenido, si te toca las fiestas de tu pueblo, pues luego la satisfacción de la alegría de los críos pues es muy gratificante y pasar un buen rato de una mañana siempre es agradable y se vive la fiesta pues de otra manera. Muchas gracias Rubén, muchas gracias por tus palabras y ya nos veremos en los pasacalles. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job. Come on baby and drop it, scrub the floor and just mop it, show these gangsters how you pop lock it, don't care what you got in your pocket, I beat the way that you rockin', put that thang thang, girl stop it, wanna just bang bang and pop it, rob a club crowded just watchin', you work it out. Got a gang of cash and it's goin' all on the ball, Now work it out, and it's goin' fast cause I feel like a superstar, Now work it out, and you may not have it, they might have just broke the law, Now work it out, the show turn to grab it, now make this whole thing y'all Now work it out, now work it out. ¿Se sufre ahí dentro o cómo se lleva? No, se lleva bien, se lleva bien, hay que hacer disfrutar a los críos y pegar sustos de vez en cuando. Este es nuestro amigo y gran miembro de la comparsa Oscar Ballesteros. Do work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job. Si estás interesado en participar en la comparsa, puedes informarte en el ayuntamiento del Valle de Aranguren, situado en Mutilva, o a través del correo electrónico de la televisión, aranguren.tv. ¡Animate! ¡Gracias!